Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, contribuyeron al rescate de la estatua del rey Carlos Ibe conocida como el caballito, mediante técnicas electroquímicas por cuyos trabajos recibieron el premio Paul Koremans, en la categoría de conservación de bienes muebles, de los premios INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2018. En un comunicado, Francisco Javier Rodríguez Gómez, jefe del Departamento de Ingeniería Metalógica, dijo que el verdadero reto para proteger la escultura, ejemplo del arte barroco mexicano, creado en 1803 por el arquitecto y escultor Manuel Tolsá, fue aplicar un material compatible con la capa pictórica que encontramos. Explicó que con las técnicas electroquímicas se aplique un estímulo y se registra una respuesta, así, el procedimiento no es destructivo, como corresponde en una escultura de alto valor histórico, artístico y cultural. La restauración de El Caballito fue una experiencia que nos dejó mucho conocimiento. Desde el punto de vista científico fue un rescate completo, dirigido por Janén Contreras, de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Francisco Javier Rodríguez Gómez, jefe del Departamento de Ingeniería Metalógica. En esta labor participaron un amplio equipo de trabajo de la UNAM y otras instituciones nacionales.